Creemos en la filosofía del guerrero, que es salvaguardar la tradición y anteponerse a las pestes y enfermedades y tempestades. En conmemoración de tan arraigada fecha que es el 25 de julio, decidimos realizar en un espacio privado y al aire libre, una representación fuera de lo común. El dolor es pasajero al dolor que vivieron nuestros antepasados en la conquista. ¡Ahora sí, tú o yo!